Octavio Augusto, nació como Cayo Octavio Turiño, el 23 de septiembre del año 63 a.C., en una familia aristocrática relativamente desconocida. A través de su madre, Atia, tenía una conexión con Julio César, lo que jugaría un papel crucial en su destino. Aunque en su juventud no parecía destinado a grandes cosas, el asesinato de César en el 44 a.C. cambió todo. En su testamento, César lo adoptó como su hijo y heredero, transformando al joven Octavio en el hombre más influyente de Roma. A partir de ese momento, comenzó su camino hacia el poder absoluto. Después del asesinato de Julio César en el año 44 a.C., Roma se encontraba en un caos político. Octavio, con sólo 18 años, recibió la sorprendente noticia de que César lo había nombrado su hijo adoptivo y heredero en su testamento. Sin experiencia militar ni política, Octavio se dirigió a Roma para reclamar su derecho como hijo de César. A pesar de las dudas de sus contemporáneos, su determinación y astucia política lo llevarían a convertirse en una figura clave en la historia de Roma. Uno de los primeros desafíos de Octavio fue establecer su legitimidad frente a Marco Antonio, uno de los generales más cercanos a César, que ya había comenzado a consolidar su poder en Roma. Marco Antonio, se negó inicialmente a entregar a Octavio la herencia de César, y lo veía como un rival joven e inexperto. Sin embargo, Octavio, demostrando su inteligencia política, no sólo logró ganarse el apoyo del Senado, sino que también reclutó un ejército privado usando los fondos heredados de César. Esta demostración de poder, fue el primer paso hacia su inevitable enfrentamiento con Antonio. Al ver la creciente amenaza que representaba Octavio, se formó una tensa alianza entre Marco Antonio, Octavio y Lépido, que culminó en la creación del segundo triunvirato en el 43 a.C. Este triunvirato no era como el primero de César, Pompeyo y Craso, que estaba más basado en acuerdos informales entre los tres hombres más poderosos de Roma. El segundo triunvirato fue una alianza formalizada por el Senado, con plenos poderes para restaurar el orden y perseguir a los asesinos de César. El objetivo principal del triunvirato era vengar la muerte de César, lo que llevó a la guerra contra los líderes de la conspiración, Bruto y Casio, quienes habían huido a Oriente. Esta fase culminó en la batalla de Filipo en el 42 a.C., una de las más decisivas de la historia romana. Octavio y Marco Antonio, al frente de sus ejércitos, derrotaron a las fuerzas conjuntas de Bruto y Casio. Después de la victoria, Bruto y Casio se suicidaron, Octavio y Antonio consolidaron su control sobre Roma. Sin embargo, la alianza entre Octavio y Marco Antonio fue siempre frágil. Aunque compartían el poder, las tensiones entre ambos eran evidentes, sobre todo por las diferencias en sus respectivas ambiciones. La tensión entre Octavio y Marco Antonio alcanzó su punto más alto en el año 31 a.C., cuando ambos se prepararon para enfrentarse en la que sería una de las batallas más decisivas de la historia romana, la Batalla de Actie. Durante los años previos, la relación entre los dos miembros restantes del segundo triunvirato se había deteriorado considerablemente, principalmente debido a la alianza entre Marco Antonio y Cleopatra, la reina de Egipto. Octavio, con gran habilidad política, usó esta relación para desprestigiar a Antonio en Roma, presentándolo como un traidor que había abandonado a su familia y a Roma por los encantos de una extranjera. Octavio lanzó una intensa campaña de propaganda en la que retrató a Antonio como un hombre que había caído bajo el dominio de Cleopatra y que planeaba gobernar Roma desde Egipto, destruyendo las tradiciones romanas. Este ataque propagandístico no solo debilitó la imagen de Antonio en Roma, sino que también ayudó a Octavio a ganarse el apoyo del Senado y el pueblo romano. La situación se agravó cuando Marco Antonio distribuyó territorios romanos a los hijos que tuvo con Cleopatra, lo que Octavio presentó como una traición a la causa romana. Aprovechando este descontento, Octavio declaró la guerra no directamente a Antonio, sino a Cleopatra, una jugada estratégica que le permitió movilizar a Roma contra un enemigo extranjero en lugar de provocar una guerra civil directa. La batalla final se libró en el mar, frente a la costa occidental de Grecia, cerca de la ciudad de Actien, el 2 de septiembre del año 31 antes de Cristo. Las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra, compuestas por una poderosa flota egipcia y romana, se enfrentaron a las fuerzas navales de Octavio, comandadas por su almirante de confianza, Marco Vipsanio Agripa. Aunque la flota de Antonio y Cleopatra era formidable, las fuerzas de Octavio, mejor entrenadas y comandadas, resultaron victoriosas. Durante la batalla, Cleopatra, viendo el curso de los acontecimientos, ordenó la retirada de su flota, y Antonio, confundido y devastado, la siguió, abandonando a su ejército. Esta huida selló el destino de Antonio y Cleopatra. Tras la derrota, ambos huyeron a Egipto, donde, acorralados por las fuerzas de Octavio, optaron por el suicidio. La victoria en Actien consolidó el poder de Octavio sobre todo el mundo romano. Con Marco Antonio y Cleopatra muertos, Octavio ya no tenía rivales. Al regresar a Roma, Octavio fue aclamado como el salvador de la república, aunque, en realidad, su victoria marcó el final de la república y el inicio del imperio. En el 27 a.C., Octavio recibió el título de Augusto, convirtiéndose en el primer emperador de Roma y dando comienzo a una nueva era de estabilidad y prosperidad que duraría más de dos siglos, la Pax Romana. La batalla de Actien, fue por tanto, no sólo un enfrentamiento militar, sino también un punto de inflexión en la historia de Roma. Este momento marcó el fin de las luchas civiles y el comienzo de una etapa imperial bajo la autoridad indiscutible de Octavio Augusto, quien se convertiría en el hombre más poderoso del mundo mediterráneo. Hasta su muerte el 19 de agosto del año 14 d.C., en Ñola, a la edad de 75 años. Fue sucedido por su hijastro, Tiberio. A su muerte, fue deificado y adorado como un dios, un testamento a la magnitud de su poder e influencia. A pesar de las dificultades que enfrentó, Octavio Augusto dejó un legado que transformó Roma en la historia del mundo.